Mujer trans interante de la coalición EPO En Guatemala se han promovido y reformado leyes y políticas que restringen los derechos humanos de las mujeres En particular los derechos sexuales y reproductivos Desde 2017 la violencia contra las mujeres sigue siendo un delito más denunciado a nivel nacional Pero sigue siendo el más impune La violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes va en aumento Dejando a miles de niñas con embarazos y maternidades forzadas La ley contra el femicidio es un avance importante Sin embargo mientras no se dé prioridad a cambios estructurales Y a las acciones de prevención, atención y sanción Esta violencia no cesará Señor presidente Desde el 2012 Guatemala se comprometió a construir una política pública LGBTIQ+, Pero a la fecha los compromisos adquiridos se han completamente deteriorado Esto incluye iniciativas que niegan la diversidad sexual En 2022 la Corte de Constitucionalidad nos negó a las personas trans el derecho a la identidad jurídica Esto a pesar del asesinato de más de 90 mujeres trans desde 2017 a la fecha Si bien saludamos la aceptación por el Estado de cuatro recomendaciones para adoptar medidas para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes Las personas LGBTI, mediante políticas y programas nacionales de protección y un protocolo urgente dirigido a las fuerzas del orden Nos preocupa que hayan rechazado las recomendaciones sobre la prohibición de terapias de conversión y el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans Hacemos un llamado urgente que el Estado de Guatemala coopere constructivamente con la comunidad internacional Personas expertas de la ONU y con organizaciones de la sociedad civil en la implementación de estas recomendaciones Señor presidente, el gobierno de Guatemala aún tiene una deuda democrática con las mujeres trans Sin el reconocimiento de nuestra identidad de género, las personas trans no tenemos democracia Muchas gracias señor presidente